Como decía Mawis, vamos comenzando a Retweet TV y el día de hoy tenemos un programazo Mawis. Así total, miren, yo creo que ya la producción ya es muy evidente, inclusive tenemos invitadas a Sazos el día de hoy, Juan Carlos. Exacto. Ya lo mencionamos al inicio, vamos a estar platicando de este match que tiene actualmente, gracias obviamente al uso de la tecnología, tanto el séptimo arte como el mundo de los videojuegos. Y como lo podrán, miren, si incluso le dan por acá una vueltecita, es algo de lo que bueno vamos a estar viendo, vamos a estar checando a lo largo de este programa por los invitados que vamos a tener el día de hoy, Juan Carlos, pero chécate. A ver, no, 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 lo que iba a platicarles es que lo que estamos viendo a cuadro son animatronics, de hecho ya lo estábamos viendo también en redes sociales, que por cierto, si quieren vayan y síganos a las redes, arroba retweet guión bajo TV en Twitter, para que vayan viendo justamente como decía Mago ahorita, todo lo que nosotros les vamos a presentar el día de hoy y es que, mira, realmente el mundo del cine y los videojuegos actuales no son tan diferentes, ¿eh? Ya al ratito también viene un especialista en la onda de videojuegos, productor de videojuegos mexicanos, y digo mexicanos porque aparte de todo están basados en historias que la neta realzan nuestras tradiciones y nuestras creencias y nuestras leyendas también, pero bueno. Programazo en videojuegos. Claro, programazo, y a lo que iba con esto es que realmente a la hora de realizarlos son muy similares, pero no me adentro más. Claro, mira, estábamos escuchando y viendo más bien también al mismo tiempo, ¿por qué no? En un día como hoy estamos también celebrando. Vean nada más, ahí está, tendencias hasta en el mundo de los videojuegos, que de hecho va muy ligado con el tema del día de hoy. No, totalmente, Juan Carlos, y sabes que está tan padre que justamente mexicanos le estén apostando a este maravilloso mundo, porque igual incluso pudiéramos decir que es caro, ya el especialista nos los va a estar compartiendo. ¿Qué tan caro es, amigo? ¿Qué tan caro? ¿Carísimo? Dicen que es carísimo hacer un videojuego. Dos, dos, dice, más o menos. No, y deja tú lo carísimo. Yo creo que el tiempo que le dedican. Claro. Inclusive los guiones, la creatividad, en qué va a consistir, la creación de los muñequitos, bueno, no sé, ya vamos a tener espacio. Yo te voy a presumir a ratito unas cositas, porque me invitaron a su estudio hace algunos meses y pude ver cómo producen sus videojuegos, pero bueno, ya ratito platicamos de esto. Vamos a un pequeño corte, pero recuerden seguirnos en las redes sociales, arroba, retweet, guión, bajo, tv, en Twitter, todo lo que ustedes gusten, comentar, criticar, aplaudirnos a mí, por supuesto, ya saben, por allá nos vemos. Pero por qué criticar, no, hombre, nos encuentran en arroba, retweet, guión, bajo, tv, si inclusive ustedes también tienen por ahí alguna nota que esté con referencia al tema. Claro. O esté en torno a la tecnología, pues bueno, estaría bueno que nos lo compartieran para también nosotros darle ese retweet y que pues obviamente la gente lo conozca, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con más de este su programa, Retweet TV. Hay tantas, pero la que más me impactó de este año fue la de Avengers Endgame. Sí, estuvo muy buena y sus efectos eran asombrosos. Yo creo que apenas fui a ver la de It, entonces yo creo que es una muy buena película de los efectos visuales, te genera un buen miedo, entonces sí, es muy, muy buena. Principalmente las de Harry Potter, porque sus efectos especiales son muy notorios y el trabajo final es muy bueno. Creo que la de Rápidos y Furiosos, o sea, trae como muchos efectos especiales y siento que esa es como la que más me ha impactado. Creo que sería Doctor Strange de Marvel. En sí, en sí no veo mucho de efectos especiales, pero creo que la que más me impactó y la que más estoy impresionado es la de Marvel. Amigos, pues ya estamos de regreso. ¿Era por acá? Entonces, ok. Ok, es que estamos muy entretenidos. Este es un programa en vivo. Señores, este es un programa en vivo y aparte de todo estamos, de verdad, miren nada más la tecnología que tenemos por acá. Son animatronics. La creatividad. Ahorita les vamos a platicar justamente de qué se trata esta tecnología. Yo soy el que le está moviendo las cejitas ahí muy coqueto. Los movimientos en la cara, eres tú el responsable. Así es. Ahí está. Ahí está. Y por acá el manubrio o el brazo izquierdo, acá pues evidentemente lo estoy moviendo yo. Y el derecho, por acá nuestro amigo. Luis. Luis, ahí está. Oigan chicos, pues ¿qué les parece si antes de presentar a nuestros invitados del día de hoy, vamos a ver la cápsula informativa justo para ver qué relación tienen en este momento los videojuegos y el cine en la onda de la producción, la animación y vean nada más. Y la creación de estos personajes. Vamos a verlo. El cine y los videojuegos tienen mucho en común y es que su evolución ha sido posible gracias a las tecnologías que han permitido no solo mejorar la calidad de sus gráficos y de los dispositivos en que los vemos, sino también la manera en la que los consumimos y por lo tanto la exigencia de lo visual. ¿Quién no recuerda los pixeles de Super Mario Bros? o las caracterizaciones del santo contra las momias de Guanajuato? Esos eran efectos especiales artesanales. Pues hoy en día las cosas han cambiado y evolucionado, a tal grado que lo que vemos en una pantalla es tan real que a veces no se puede distinguir entre lo hecho computadora y lo que se filma en un set. La realidad es que el cine y los videojuegos tienen mucho en común, cuando hablamos de realización e incluso en su forma de consumo. Según encuestas, tan solo en México hay más de 68 millones de personas que juegan videojuegos y más del 70% de estas lo hacen desde un smartphone. Por su parte, también la forma de consumir películas ha cambiado, y es que cada vez son más las personas que prefieren verlas en un teléfono celular. Los avances en los programas de diseño y el arte han logrado imágenes impactantes como las que podemos ver en Rise, Son of Rome, juego para Xbox o PC. Y si saltamos al cine, ¿qué tal Avatar o las nuevas producciones de Avengers? Estos dos mercados tienen mucho que ver en cuanto a producción, así que hoy veremos quién nos depara el futuro en estos mundos. Continuamos aquí en Retweet TV. Bueno, con este maquillaje, por más que quiero verme buena onda, me veo malo, miren, miren nada más. Te ves medio chaca, amigo. ¿Verdad que sí? El día de hoy sí nos vemos chaca. Eres el diablo de Suárez Squad. Por supuesto. Oigan, vamos a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Tenemos a Luis Cepeda, director de Beetle Force. Ellos son realizadores profesionales de videojuegos. Ahorita nos van a platicar un poquito. Israel León, especialista en efectos especiales para cine. Bienvenidos. Gracias, gracias por la invitación. Ambos están involucrados en el séptimo arte, por lo que se ve. Ah, sí, es multidisciplinario, sí. Tal vez octavo arte, ¿no? Ok, ok. Oigan, ¿qué quieren ustedes que sea la mayor similitud en cuanto, ahorita nos platica cada uno, pero ¿cuál es la mayor similitud entre la realización de películas actuales con ese tipo de tecnología y la realización de videojuegos? Comencemos contigo, Luis. Pues yo creo que la similitud esencial es lo que siempre ha caracterizado a nuestro arte. Ok. Que es el contar historias. Claro. Siempre el arte es el que está siempre en el centro de esto y las herramientas, las metodologías, las técnicas, ciertamente la tecnología las ha acercado mucho. Antes en los videojuegos la verdad es que la delimitación tecnológica era lo que mandaba, ¿no? Claro. Que no te pases de la resolución, los pixeles, muy poquito para que funcione. Ahora la verdad es que ya tenemos, cada vez tenemos más y más libertad y las herramientas que se manejan en el cine y la de los videojuegos son prácticamente idénticas. Bien. Como lo que pudiéramos estar checando ahorita, ¿no? Por ejemplo, estas maquetas, por así, ¿qué nombre le pudiéramos dar? Son puppets, son animatronics, en este caso es una combinación mecánico con electrónica y pues sí, es tal como lo comentas. Es la unión de un equipo multidisciplinario y todo arranca desde la imaginación. No hay más, las herramientas son, son... es que me gasté sin palabras, ¿por qué es eso? Estoy emocionado. ¿Con qué resucitado? Es el conjunto de todo y no hay nada nuevo bajo el sol. Ok. Lo que sí hay es este, una... un pulir cada área, pero comenzamos desde un boceto, nos vamos a una escultura, en mi caso, en el caso de ustedes ya es digital completamente, la escultura es en la computadora y de ahí nos vamos a este, al motion picture, ¿no? Bien, esa era la pregunta, o sea, ¿por dónde empiezan? Por ejemplo, en el caso de esto, lo dibujan, lo plasman después, no sé. Viene del creativo. Ok. Que todos somos creativos. Eso es lo más padre, porque todos podemos hacerlo, incluso al que no sabe dibujar, ¿no? Porque llega el director a pedirnos una idea y ¿saben qué? Quiero un personaje que parezca feo, pero que sea bonito, pero que sea malo, pero que sea una ternura cuando vea sus ojos. Ok. Él mismo no sabe exactamente qué es lo que está queriendo plasmar. Ok. Al grado de que igual tú dibujas un aguacate y le dices, ¿eso es lo que quieres? Y me dices, ¡buah, es un aguacate! Claro, yo un aguacate muy sexy, ¿no? Me doy forma. Exacto. Ok. Entonces, incluso si uno no sabe dibujar, si uno llega a estar en la frecuencia del director, hace un boceto y lo presentas, y así como todo el mundo presenta el suyo, ya cuando es aprobado, ya igual ya se lo puedes pasar a alguien que tiene más depurada esa técnica, esa área, y de ahí sale el personaje. Y de ahí es de donde ya comenzamos a trabajar todos. Ok. Oye, Luis, a ver, no, adelante. Yo iba a mencionar justo que a mí me emociona mucho conocer a Israel, porque para empezar, me encanta este mundo físico, y justo lo que mencionaba al respecto de que nuestro mundo es todo digital, bueno, ciertamente al final en el juego tiene que correr todo en polígonos y todo en digital, pero nuestro juego, nuestra nueva producción, ya vamos a cumplir cuatro años en producción, Dark Tales from México, se basa, los espectros, todas las leyendas, la llorona, el charrón negro, el monje guardián, primero son esculturas de plastilina epóxica, idéntico a lo que estamos viendo aquí, lo escaneamos en 3D con una técnica nueva que se llama fotogrametría, y entonces va al mundo digital. Lo que mencionábamos, las técnicas son prácticamente las mismas, compartimos esa esencia fundamental, digamos, en el juego. Ok, o sea que no pudiéramos decir que una cosa es más complicada de la otra, ¿va por igual? Yo creo que sí. Ok. A ver, Luis, y por ejemplo, a la hora de los costos, porque... ¡Eme viene la pregunta, buen! Claro, seamos sinceros, o sea, creo que México, y ustedes no me dejarán mentir, creo que México todavía es un país bastante virgen, especialmente en el tema de los videojuegos, porque sí hay videojuegos mexicanos, especialmente para teléfonos celulares, que le han dado la vuelta al mundo, pero en la onda de las consolas, pareciera que todo mundo voltea a ver los gringos, voltea a ver los chinos, voltea a ver los japoneses. ¿Cómo está México ahorita en esta onda de los videojuegos? ¿Cómo están ustedes picando piedra para alcanzar justamente esos lugares? Yo creo que lo mencionaste exactamente como es. Y los costos, ¿eh? ¿Cuánto cuesta? Picando piedra es exactamente la frase, porque tienes toda la razón, en los videojuegos, en nuestro ARGOT se conoce como juegos triple A, los que mencionas, ¿no? Ok. Los que son los famosos, los que mueven a la industria, los que son la tendencia y demás. Y los juegos independientes y casuales, los juegos casuales son los del celular. Ok. Que puedes jugar tantito en el metro, en el autobús, y pues ya lo cierras y se acabó. Y digamos que los juegos independientes, todo México, todos los estudios mexicanos prácticamente entraríamos en esta categoría. Ok. Probablemente haya quien levante la mano y diga yo, ¿no? Pero yo creo que sí estaríamos en esa categoría porque los juegos triple A estamos hablando de presupuestos de 10, 20, 50 millones de dólares. ¡Wow! Ok. Entonces, sí. Nada más. Como que, sí, en este momento no ha surgido una gran propuesta. Una gran propuesta de producción mexicana que tenga esos costos. Por eso estamos quicando piedra. Por eso nos estamos ganando, digamos, el prestigio del mundo gamer en el planeta, ¿no? Ok. Y pues vamos creciendo poco a poco. La idea es llegar algún día ahí, ojalá. A estar en esa tabla. Claro. Y por ejemplo, en este caso, ¿de qué depende? ¿Patrocinadores, quizás? Por supuesto. Entre más propuestas haya y sean de mejor calidad, y en lo personal yo pienso que tengan mayor contenido cultural. Claro. Más simbólico, ¿no? Que presenten personalidad. Ok. Que sean únicos nuestros juegos mexicanos, más vamos a cultivar la confianza de los inversionistas de todo el mundo. Y entonces es mucho más fácil que haya gente, desde las personas que manejan las marcas PlayStation, son, ¿no? Que confíen en los juegos mexicanos y en los productores mexicanos, que confíen que sabemos hacer las cosas, no solo en el arte, sino en todo lo que conlleva la producción. Claro. Oye, oye, Irra, ahorita Luis nos estaba platicando que son muy similares los procesos para crear estas figuras, que para crear los personajes en un videojuego, porque como ya dicen también ustedes, se crean esculturas, se moldean. ¿Fotogramas se llamaba? Fotogrametría. Fotogrametría. Ok, ese es su boceto, guaya. Exacto. Ok, gracias. Exacto. Oye, oye, Irra, a ver, ahora platícanos un poquito de cómo es crear un personaje como este. Ya nos decías, hablábamos de cuestiones creativas, obviamente, el director te dice, quiero un marcianito, supongo que es un marcianito, queremos... Tiene cara, ¿eh? Quiero un marcianito que parezca malo, pero que a la vez sea súper tierno. ¿Qué onda? ¿Cómo es producir ese tipo de materiales? Mira, ahorita tocó, Luis, un punto bien importante, la historia. Ok. La historia es lo que va a jalar el patrocinio. En nuestro caso, en México, obviamente no hay mucho presupuesto para este tipo de cosas, ¿no? Porque luego los chicos, aunque quisieran hacerlo, es un proceso tardado. Claro. Es un proceso que la tecnología de esto no es solo en la computadora, la tecnología de esto se radica mucho en los materiales, en los materiales que uno va a utilizar. Perdón que te interrumpa tantito, que son materiales que parecieran piel. Exactamente. Sí, totalmente. Tiene una textura muy peculiar, ¿eh? Sí, eso es lo que nos va a dar el... ayudar a dar el brinco al nivel cinematográfico y poder mantener ese nivel de movimiento, por ejemplo, en las cejas, que cuando se muevan las cejas haya arrugas. Claro. Y la tecnología a nosotros nos exige mucho que sea el material, el material, el material. Claro. ¿No? Todo lo... en cuestión técnica, todo lo que es la imagen, el diseño, pues es básico. Ok. Un dibujo, una escultura, un molde y viene lo latoso, los materiales. Claro. Pero lo más interesante, el guión. Si no hay un guión, ¿para qué vamos a invertir tanto? Porque luego aquí es mucho apoyar, apoyar los cortos, apoyar producciones, ¿no? Ok. Este... porque así vivir, vivir de esto, sí, sí. Está complicado. No están los millones, sí. Y aunque hay personas que tienen todas las ganas de sacar adelante este tipo de proyectos, ¿no? Ok. Pero también incluso cuando salen al momento de ver si vas a apoyar el guión o no, a veces parece un guión muy monstruero. Ok. Esta es más de referencia, más de referencia para práctica. Ok. Para que luego los muchachos puedan hacer la práctica de ver, de perder en croma las varillas, ver cómo se mueve, si realmente les sirve para su producción o no, les ayudaría, hasta qué grado les ayudaría. Ok. Y ver las limitantes que vamos a tener, porque a lo mejor no era todo el cuerpo completo, a lo mejor nada más era la cabeza. Ok, perfecto. Ya lo mencionabas, igual todo lo que estamos viendo de momento aquí en el set son meramente para la práctica, es decir, o se han empleado para algún material en particular. No, sí, sí, también se han empleado. También en historias de desencantos y se hicieron animatronics. Ok. O sea, de que se ocupa, sí se ocupa. Este en específico es basado en una película de los ochentas serie B. Ok. Y es mucho por gusto propio y que se pueda ver, que se logra, ¿no? Oigan, chicos, ya casi se nos acaba el tiempo de la entrevista, pero así rapidísimo, antes de que me den también sus redes sociales, si te despidan, me gustaría que nos dijeran a todo el público de Reto TV, para los chavitos que dicen, no, es que yo quiero estudiar para hacer animatronics o yo quiero estudiar para hacer videojuegos. ¿Qué tienen que estudiar, Luis? Bueno, en realidad ya hay bastantes opciones de escuelas, universidades con mucho prestigio. Es cuestión de que se metan a investigar más o menos los planes de todas estas universidades, de las ofertas educativas que hay. Ok. Pero, en general y en particular, yo les recomendaría que lo que les apasiona, eso se metan a estudiar. Si es escribir, ya mencionó Israel, los guiones son esenciales. Bueno, si te gusta escribir, ponte a estudiar literatura, ponte a escribir y busca acercarte a la industria. Todos en la industria, la verdad es que no es porque sea mi industria, pero somos bien buena onda. O sea, acérquense a nosotros. Te ves, te ves, amigo, te ves. Y de verdad, los vamos a orientar y van a encontrar un espacio en nuestra industria. Si lo que les gusta es, por ejemplo, esculpir, pues métanse a estudiar arte, etc. No es necesariamente estudiar para videojuegos para poderse especializar en esto. Irra. Bien. Excelente y sí, visítenlo porque pocas personas tienen esta impetu de querer apoyar, ¿no? Yo sí diría, vayan a YouTube, ¿no? Cuando yo comencé era complicadísimo poder acceder a esto. Ahorita en YouTube hay una cantidad de tutoriales que puedes bajar, checar, ver, puedes probar, incluso para software, bajen software de prueba, prueben de todo, 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 todo. Hagan prueba de todo y luego ya si realmente algo les está llamando muchísimo la atención, si ya busquen el lugar en específico. Pero créanme, ahorita con toda la información que tenemos en las redes, podemos llegar a tener un nivel de estándar que sin ningún problema nos puede apuntalar para ya entrar a estudiar. No gasten así de arranque. Claro. Así definitivo. ¿Redes de contacto? León FXUV, Facebook. Super. Arroba Viral Force, todo en Facebook, Twitter, todo es igual. Viral con B mayúscula, minúscula. Con B mayúscula. Buena pregunta, ahí está. Ahí está, síguenos en las redes sociales, chicos. Y ya saben, todavía tenemos muchísima más información tecnológica y, por supuesto, de entretenimiento y redes sociales. Vámonos a la recomendación del día para que ustedes chequen, pues, qué podemos nosotros poder por ahí buscar en internet y después nos vamos a un pequeño corte. Vamos.